Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que respiro, cada vez que veo Siempre estoy pensando en ti Ya no tengo palabras Todo lo que sobra es amor y lo tengo por ti Todo es por ti, así es por ti Cada vez que respiro, cada vez que camino Cada vez que te veo se viene a mi mente lo que hemos vivido Cada vez que respiro, cada vez que camino Cada vez que te veo recuerdo momentos que tengo contigo Cada vez que respiro, soy tuyo y cualquier camino Lo veo y es por ti Cada vez que respiro Todo tiene sentido Y no encuentro un motivo Que me haga daño Si tú estás conmigo, si siempre te tengo a ti No hay tiempo suficiente No me alcanza la vida No me alcanza la vida Cada vez que respiro, cada vez que respiro Cada vez que respiro, soy tuyo y cualquier camino Lo veo y es por ti Cada vez que respiro Cada vez que respiro Cada vez que respiro, cada vez que respiro Cada vez que respiro, se viene a mi mente lo que hemos vivido Cada vez que respiro, cada vez que respiro Cada vez que respiro, cada vez que respiro Recuerdo momentos que tengo contigo Cada vez que respiro, soy tuyo y cualquier camino Lo veo y es por ti Cada vez que respiro, cada vez que respiro, cada vez que respiro